RISPOR ¡Te han traído aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Hermano, retrocede un poco, esto va a explotar Por favor Atrás ¡Cállate! ¡Deja que me concentre! Tres días antes Ubisoft presenta En una isla salvaje Sin explorar Un hombre Christopher Mintz Plus Conquistará la jungla Y vencerá todos los obstáculos Esto es La jungla de Christopher Ramón, que no es esa película Perdón Estaba de coña Esto es La experiencia Far Cry Hola tío, soy Chris Miss Plus Os hablo desde la isla que ha inspirado Assassin's Creed Vamos a pasar aquí Chris, es Far Cry Far Cry 3 No Assassin's Far Cry 3 No es Assassin's Hola tío, soy Chris Miss Plus Aquí en la isla que ha inspirado Far Cry 2 Ubisoft me ha pedido venir Chris, es Far Cry 3 El tercero ¿Así? Sí, están haciendo la trilogía ¡Coño! Ubisoft me ha pedido que sobreviva tres días aquí ¿Por qué? Porque soy un puto superviviente Me he entrenado para esto desde que estaba en el vientre de mi madre ¿Vale? Os voy a enseñar ¡Hola! Barri Apaga tu walkie talkie No, 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 es mi... Shhh ¿Será? 3 2 1 Parece ser que hay un grupo de monos vagando por la isla Voy a coger a esos monos y sacudirlos en su maldita jeta porque soy un puto superviviente Barri, apaga tu maldito walkie talkie Chris, escucha tío, que no es mi maldito walkie talkie Chris, ¿me oyes, chaval? Sí, claro que te oigo Jeje, ¿cómo vas? ¿puedes vernos? Sí, os veo ¡Hola! ¡Hola! Estamos en el barco, tío ¡Eh! ¿Nos ves? Mi maldito agente Sí, que ya os veo ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta! Tendrías que estar aquí Vale, que os den mucho por culo A la mierda, cabrones Amor, no me jodas Nosotros bebemos meo de coco y ellos beben whisky Vaya mierda, tío, yo soy el actor, yo me voy allí ¡Eh! ¡Mirad esto! Joder, tío, ¿esa era tu chica? No toques la cámara de otro tío, joder Esto cuesta 1500 pavos, ¿de qué vas? Oh, pequeña, ¿estás bien? Primera regla de la supervivencia Encontrar agua Si no bebes agua en 3 días, estás muerto ¿De verdad? Yo qué sé, tengo que inventarme algo, deja de hacer preguntas Bueno, lo pregunto porque el agua no parece muy limpia, tío Ya, tío, lo sé, pero encontraré agua limpia, ¿vale? Ah, claro, porque tú eres el actor y lo sabes hacer todo perfecto Oye, Ubisoft me paga a mí para esto, a ti te paga para pulsar botoncitos ¡Oh, mira! Me contrataron porque soy un buen cámara, ¿vale? Eh... Yo hice supersalidos y Kika, soy una estrella ¡Mierda! ¡Una serpiente! ¡Ahí, en tu pierna! ¡Dónde! ¡Que te den! ¡No tiene gracia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ap! ¡Ah! ¿Sabes cómo voy a llamar a esa cascada? ¡La voy a llamar que te den Barry! ¡Ah! ¡Esta es el agua más limpia del mundo, tío! ¡Chris! Oye, se supone que tengo sed, vale ¡Barry! ¡¿Pero qué coño?! ¡Cállate! ¡Me desconcentras! Earth, ¿qué es eso? ¿La sangre? ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Mierda! Acaban de beber la sangre de sus entrañas ¿Faltas bien, tío? ¡Ni se te ocurra! ¡Colgar esta mierda en Internet! ¡Oh, coño! Joder, colega Chris, deberíamos... ¿Qué era eso? ¿Qué será? ¡Mierda! ¿Eso es un ciervo? No, parece humano No, es un ciervo, seguro ¡Mira, gira! ¡Coño! ¡Si es un tío dentro de un ciervo! ¡Joder, hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oiga! Por favor, por favor, no me mate ¡No, no, no! ¡Yo no pienso matarle! ¡Y el horto! ¡Chris, corre! ¡Corre! ¡Corre! Quieto, no haga ruido ¡Joder! ¡Esperad, esperad! ¡Mi caballo necesita descansar! ¡Mi pobre pony! ¡Mi pobrecito pony! ¡Has sido un caballito estupendo, ¿sabes? Fuiste muchas cosas en la vida Pero como caballo Fuiste mejor que como hombre ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Joder! ¡Chris, agáchate! ¡Te echaré de menos! ¡Hombre! ¡Chris viene hacia aquí! ¿No lees eso? ¡No te muevas, no te muevas! ¡No lo lees! ¡Bambis! ¡Bambis! ¡Perdona por matar a tu mamá, bambis! ¡Bambis! ¡Bambis! ¡Estando de aquí! Vamos ¡Chris! ¡Muy de que ahora mismo! ¡Se te ha ido a la olla! ¡Chris, tienes que llamar ahora mismo a tu agente! ¡Llama al puto productor! Voy a ver cómo está ¡La mujer le ha matado! ¡Esto no tiene ni puta gracia! Oye, tienes que venir a recogernos ahora mismo o te juro que te voy a dar de hostias, ¿me oyes? ¡Te voy a meter el puto Waddy! ¡Hay unos tíos ahí en la playa! ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¡Chris! ¡Mira allí! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Coño! ¡No te preso, ¡abarre! ¡No te preso! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda, coño! ¡Mierda! ¡Ha volado el puto barco! ¡Joder, es el capitán! ¡Sí! ¡Colonialistas! ¡Colonialistas! ¡Jodeo! ¡Aunos están vidas! ¡Mira, es tu gente! ¿Habéis venido a invadir mi paraíso? ¡A joderlo! ¡A vio la cámara en el barco! ¡Eh, eh, tú, no me mire! ¡Venga, ahí, fiesta! ¡Graba esto! ¡No le hagáis daño! ¿Cómo estás, Sophie? ¡Me llamo Jennifer! Sophie, vamos a jugar a un juego. ¿Vale? Es la rueda de la fortuna. Solo que no hay rueda. Y que no ganarás una fortuna. Voy a pedirte que decidas. ¿Decidir qué? ¿Cuál de los dos merecemos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! Está bien, Sophie, ven aquí. Debes elegir. ¿Vas a elegirle a él? ¿O él? Jenny, no lo hagas. De todos modos, estos hombres no saben ni tu nombre. Tu nombre auténtico. ¡Vale! ¡Música, por favor! Jenny, no lo hagas. ¡Te quiero! No, no, a mí no. A mí no, Jenny, por favor, a mí no. ¡Te tengo niños! ¡No, no tienes embustero de mierda! ¡Por favor! ¡Yo embustero! ¡Tú no la quieres! ¡La llamaste cocaínomara! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Maldita zorra! ¡Vaya! Te he dicho a uno y matas a dos. ¡Yo quería! ¡Qué avariciosa! Tranquila. De mentir. Puede ser un poquito. ¿Qué es eso? ¡Vaya! Disparar a Jumbo. ¿Crees que ha cogido? ¿Crees que tiene? ¡McLovin! ¡Está aquí! ¿Qué mierda sabe que estamos aquí? ¡Qué hijo de puta! ¡Él está aquí! Cris sabe que estamos aquí. ¡Amigo! Deja que sea el primero en darte la bienvenida a mí. Soy un gran fan tuyo. Soy un gran fan tuyo. He visto todas tus películas. Incluso las malas. ¡Te jodas! ¡Amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Cris, tú agacha la cabeza. ¡Hermanos! ¡Te agacha la puta cabeza! ¡McLovin! ¡La gran estrella! Observar y aprender. ¡Está una puta cabra! Hermanos, ha venido a vernos. ¡Una gran estrella! ¡Mierda, tío! ¡Coño! 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 ¡Me parece que te estoy viendo! Cris, Cris, nos ha visto. ¡Por allí! Está ahí. Oye, sé que eres tú. Sí que nos ha visto, joder, tío. ¿Qué hacemos? ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Coño! ¡Mierda! ¡A por él! ¡No rebarré! ¡Vamos! Ya os dije que le había visto allí. ¡Esto va agazapado! Pero le pillé. Soy un águila. Venga. Vamos a divertirnos un poquito. En mi isla. Vamos a hacer como en un reality show. Sígueme, hijo de puta. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Espera! ¡Mi tobillo! ¡Vamos! ¡Que vuelve la puta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi mierda! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡No me dispare! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡A por ello! ¡Sí! ¡Chupaos esa! ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Corre! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡No lo sé, tío! ¡Lejos de esos putos piratas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tira el arma! ¡Chris! ¡Joder! ¿Qué es este sitio? ¿Pero qué es? ¡Coño! ¡Coño! ¡Suéltame, tío! ¡Mierda! 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 ¡Te sacaré de aquí! ¡Tranquilo! ¡Vete! ¡Mete, tío! ¡Vete! ¡Mete, tío! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No te echo correr, hijo de puta! ¡Ida por él! ¡Nunca volváis aquí! ¿Chris, estás ahí? Vamos, sí, que estás ahí. ¿Te he dicho alguna vez el significado de... ¿La demencia? ¿Me oyes? McLovin, sé que sí me oyes. Si no vienes a mi fiestecita, voy a cortar a tu puto novio en trocitos. ¡Oh, tío! ¡Para! Creo que quiere hablar contigo. ¡Chris, corre! ¡Hijo puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la puta boca! ¡Cierra la puta boca! ¡Venga! Voy a matarte. Y luego te mandaré al puto infierno. Y te volveré a matar. Cierra la boca y deja de llorar. ¡Eh! ¡Dejala en paz de una puta vez! ¡Todos atrás! ¡Baja el arma, amigo! ¡No, tú baja tu puta arma! ¡Tú primero! ¡Tú! ¡Suelta el arma! ¡No, tú baja esa arma! ¡Tú! 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 ¡Maldito sea! ¡Te lo advierto, amigo! ¡Hermano, deja esa puta arma! ¡No soy tu codito, hermano! ¡Ese es un punto de vista filosófico muy subjetivo! ¡Baja ya el arma! ¡Venga! ¡Oye! Si das un paso más, te dispararé. ¿Ah, sí? Si doy un paso, ¿me disparas? A ver. ¿Ah, sí? ¡No! Disculpa, ¿te das cuenta de lo maleducado que ha sido eso? ¡A poder! ¡Hola, internauta! Entre tú y yo. Deberías pasear. Salir a la calle en vez de ver esta mierda. Pero ya que estás ahí, bienvenido a mi show. Te presento a mi isla. ¡Christopher Mitch Flash! ¿Dónde estás? ¡Cris! Saluda a la gente de Internet. ¡Que te jodan, puto loco! Perdona, ¿qué has dicho, Chris? ¿Qué coño me has dicho? Bien, no he decidido si quiero matar a Chris o no. ¿Qué? Quiero que tú lo decidas. Que vosotros lo decidáis. Quiero que escribáis vivir, si queréis que viva, y morir, si queréis que muera. ¡Vivir! Eh, mira mi tripode, me lo hice yo. Auténtico de Hollywood, ¿verdad, Chris? ¡Sí, sí, sí, eres genial! Pon la cámara en el tripode. ¡Eres como nudo construyendo esa mierda! Gracias, gracias. Te lo agradezco, amigo. Por favor. Señoras y señores, no olviden ver nuestras torturas diarias. ¿Qué? Enseñaré a Chris a ser un hombre. ¿Torturas? ¿De qué estás hablando? Gracias y adiós. Hola. Bienvenidos a mi show. Hoy haremos la primera tortura. Tengo una sorpresa para vosotros. Venid aquí. ¿Qué es eso? No, 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 espera. ¿Qué vas a hacer con eso? Te muevas, Chris. ¡No! ¡Te hambre bien la boca! ¡Mirad esto! ¡Mirad! ¡Me siento la boca! ¿Chris? Chris, tú no te cepillas bien. ¿Hay que pasarse el hilo dental? Sí, vale, acusaré hilo. Debéis cepillaros bien. Esto da vergüenza. ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una araña en la nariz. ¡Por favor, quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Oh! 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 Gracias. De nada. Gracias. ¡Joder! ¿Te has enamorado alguna vez, Chris? ¿Qué? ¿Has estado enamorado? ¿A qué bien eso? O sea, sí. Yo me enamoré una vez. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, quédos! ¡Ya lo pilló! ¡Ya lo pilló! ¡Mira! ¡Trae de nuevo a la araña! ¡No me importa! ¡Shh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Rojo. No, no, no. Negro. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Calla, Chris. Te chuparé la polla. Dime, ¿qué cojones quieres? ¿Me chuparías la polla? ¡Te chuparé tu enorme polla! ¡Por favor! Así que me la chuparías. ¡Cómo ha molado! Estabas moviendo la cabeza como un puto pelele. ¿Habías visto estos juguetitos antes? Chris. Hermano. Tío. ¡Joder, Chris! ¡Chris! ¡Me cago en... ¡Ah! ¡Despierta, coño! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Qué menudo susto me has dado, hijo de puta! ¿Serás cabrón? Serás salvaje. Ahora te quedas sin descargas eléctricas. ¡Joder! No te puedes morir. Nos quedan cinco episodios, coño. Por favor. A lo mejor tres, no sé. Mátame. ¿Quieres agua, mangos, plátanos? Sí. ¿El qué? Todo eso. Vale, ahora vuelvo. Por favor. Buenos días, Chris. No, no, no. ¿Has dormido bien? Sí. Tienes mala cara. Ya basta, por favor. ¿En serio? Tienes mal aspecto. Tengo compasión. Tráeme agua. ¿Qué haces? Ahora mismo vuelvo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chris. Chris. Aunque ha sido divertido. Amigo. Chris, despierta. Chris. ¡Eh! Deja ya de jugar, joder. Chris. ¡Carlos! ¡Trae agua! ¡Trae la batería! ¡Las arañas! ¡Trae todo, coño! Chris, despierta. Vamos, colega. Chris, despierta. ¡Joder! ¡Trae la batería! Justo cuando había perdido la fe en la sociedad, sucede algo maravilloso como esto. La naturaleza humana es todo un misterio. Habéis votado que Chris viva y voy a cumplir mi palabra. ¡Chris! Chris, estos capullos quieren que vivas. Lo que significa que vas a estar aquí otras dos o tres semanas. Siempre me hace lo mismo. Ya es la tercera vez. La verdad ya no tiene gracia, así que despierta. Di algo bonito a todos los que nos ven en internet. Chris. Chris. Amigo. Chris, ¿pero qué coño? ¡Eh! ¡Chris! ¡Chris, despierta, joder! ¡Chris, por favor! ¡Vas! ¡Vas! ¡Caña, joder! ¡Seis skydivers se han tirado sobre la isla! ¿En serio? ¿En esta isla? ¡Sí, en serio! ¿Has oído, Chris? ¡Seis paracaidistas! ¿Por qué coño seguís viniendo aquí, eh? ¿Es que no sabéis que es mi isla? Vamos a ver qué coño pasa. Vaya. Olvidé dejar esto limpio. Niños y niñas, limpiad vuestro cuarto y haced caso a los papás. Muy bien. Lo siento, Chris. Tranquilo, tardaré poco. Ya casi está, amigo. Un poco más. Ya no creo que le encuentre nadie. ¡No! ¡No! No creo que lo encuentre nadie. ¡Suscríbete! Gracias.